Comida Yo empiezo Este, ¿de qué sabor soy? Hay de maíz, también hay de sabor natural, a veces las comemos cuando veamos películas ¿De qué colores? Pues hay muchos colores, algunas son como medio amarillitas y las comemos en el síndrome ¿Más orca? Las comemos en el síndrome ¿Paramitas? Sí Este, ¿de qué color soy? Ah, no eres café Café, yo cafecito Este, ¿soy una cajeta? Pues sí, te echan a ti cajeta ¿Soy un hot guy? Sí También tiene pan igual que esa Otro pan ¿Soy una torta? Y también las comemos en el síndrome Este, ¿soy grande? Ah, no eres pequeño ¿Con qué me acompaño? Ah, con dajín ¿Soy, este, un pepino? No ¿Y yo? ¿Soy una manzana? No ¿Soy un plazano? No Nosotros ni la comemos Pero creo que se come con dajín Bueno, ahí está correcto Ah, ¿con qué me comen? Con, con una cuchara ¿Con una cuchara? ¿Soy una sopa? No ¿Soy espagueti? No Ah, ¿me comen en algún restaurante que conozco más? Eh, sí se comen en restaurantes, pero ninguno que conozcamos Me gusta esa comida Eh, sí, me gusta En las fiestas especialmente ¿Soy un pastel? Sí A ver ¿Me comen con cubiertos? No Con las manos ¿Soy una morguesa? No Cuando está picada, sí Ahm ¿Soy una fruta? Sí ¿Soy una manzana? No ¿Soy un mango? No ¿Soy una guayaba? No ¿Soy una piña? No Ahm ¿De qué color soy? Rojo por dentro y rojo por dentro y verde por fuera ¿Eres sandía? ¿Soy una sandía? Sí Algunas categorías se pueden actuar como animales Mi hermana tiene que arruinar lo que yo actúo ¿Soy una rona? Sí ¿Soy un buzo? No Ese es un vaso animal ¿Eres un tiburón? ¿Una tortuga? Sí Soy una tortuga Soy una lagartija Y gorro No ¿Cómo que? Ay, no sé cómo actuar Ya, por los circos ¿Una cebra? Sí ¿Soy una alejante? Sí Obviamente, no todas las categorías se pueden actuar Y ahí mejor haces preguntas ¡Sami! ¡Eran unos nachos! Esperamos que se diviertan con esta aplicación para Android No lo jueguen solos Suscríbanse Adiós Aceptan a sus papas Obviamente todo